Jennifer López siempre ha sido famosa por tener uno de los mejores cuerpos entre las estrellas de la farándula y ha querido demostrarlo nuevamente con la aparición en un diminuto bikini negro que lució hace algunos días durante la celebración de su cumpleaños número 54. Recordemos que su figura no solo es resultado de la genética sino también de su disciplina con el ejercicio. ¿Y tú qué opinas de la figura de J-Lo a sus 54 años?